El sexo toca mi puerta Yo no estoy alerta, mi huérfano de hecho Mi vacío de hecho parece ser El sexo prendas, consume, que lanza el perfume Tras varios letargos de cabellos largos Me invita al desliz Me invita al desliz En ese instante conduzo, mi cerebro uso No soy instrumento, quiero el sentimiento No soy semental, el sexo no es de narciso El amor lo hizo, la madre y los niños Damos al cariño Un tierno fusil Un tierno fusil O un misil O un huipil O un huipil ¿Cómo esperar De una escuálida pasión La redención De hombre y mujer ¿Cómo trepar A tu tran y a deseo Ser tu trofeo Y después olvidar Y después olvidar ¿Cómo olvidar Que hace tiempo era canción Que era fusión De arte y amor En ese instante conduzo Mi cerebro uso No soy instrumento Quiero el sentimiento No soy semental El sexo no es de narciso El amor lo hizo La madre y los niños Damos al cariño Un tierno fusil Un tierno fusil Un misil Un huipil Un huipil Un tierno Gracias.